Ah, cierras a Fantasmana, el fantasma aljurioso llegó, el penúltimo capítulo, Sony Pease viene de ganar la Trinidad y Ale Man a Fantasma está mal y Melo nota Es probable que se deba que al no tener un cuerpo físico no puede satisfacer sus deseos sexuales, lo que significa que su alma está quebrada, tendremos que exorcizarla ¿Qué? ¿Me vive por un cura? No, 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 no hace falta, no hace falta, no hace falta, sí extraño el sexo pero no es eso Cree que al Sakura cantar con otra voz y alejarse de Mana, ahora Mana está desapareciendo, quieren que Kotono por fin hable con ella Por primera y última vez tal vez Están bromeando, ¿verdad? Te dije que si Sakura no nos creyó, ella menos Sí, no lo pensé Si ella está aquí, dime, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Pero no la puedes ver La conozco, es mi hermana, creo que sé lo que estaría haciendo ahora mismo aunque no la vea Pues... ¿Y bien? No quiere saber La cuenta Nakotono lo del fantasma, pero decide no verla, cree que está cerca de encontrar algo para ella y Tsuki no tempes y cree que su hermana podría detenerla Sakura se acerca Y eso dijeron sobre mi hermana Sí, putos locos, creen que su corazón le cambió y que es fantasma Al chile yo no sé si hacen pruebas mentales, pero estamos claro que a este cabrón le falta un puto tornillo, está puto loco Ahora descúbrete las piernas porque las voy a la merda Conferencia de prensa entre Liz Noir y Tsuki no Tempes Un miembro de Liz Noir habla con Kotono, Kotono nunca se interesó por las idols, empezó por su hermana, pero ahora es distinto Incluso ahora en Liz Noir piensan que Mana Nagas era superior Ahora viene al trasfondo lo que sucedió con Kotono y Mana Lo último que Kotono le dijo a su hermana antes de morir Entonces encontró el diario, en aquel diario que relataba cómo escribió la canción como regalo de cumpleaños para Kotono ¿Y cómo está mi hermana fantasma? Presiento que te estás burlando Tranquilo, te creo Ahora prepara tus cosas porque mañana vendrán unos enfermeros a los que llamamos loqueros para ayudar ¿Qué? Kotono sabía de máquina, su hermana se lo contó, había alguien que le gustaba antes de morir Tu hermana tenía gustos raros Ahora entiendo por qué se volvió lesbiana ¿Qué? ¡Nada! ¡Kotono decidió hablar con su hermana! Alición, esto no tiene sentido, ella no puede escucharla Cuando se lo dije me trató de morder, ve adentro y convéncela tú De verdad, me siento muy estúpida haciendo esto ¡Cállate ya es la maldición! ¿Qué es eso? ¿Por qué me hacía tan malo y me hacía tan malo y me hacía tan malo? No me hacía nunca Kotono encontró lo que quería hacer y quiere avanzar a su manera Verga se lo decimos No, ok, en serio, no sé por qué soy así Liz Noer contra Tsuki no Tempest Primero Liz Noer Ahora Tsuki no Tempest La ganadora es Tsuki no Tempest Eskotono replica aquel apretón de manos que le dio a Mana Nagase Ending de parte de Liz Noer, aunque hay algo que no se dice Es que en el anime solo hay dos miembros, pero en el juego en realidad son cuatro, pues estas cuatro en realidad son Sphere Un grupo, una unidad de Seiyu's Idol que produce actualmente me parece que Sony Music o Universal o ya no sé ni quién Que básicamente son Akito Yosaki, Ayaki Takagi, Haruka Tomatsu y Minako Kotobuki Y hasta acá Y como siempre, si te ha gustado el video dale like y suscríbete para más videos y de aquí me la traigo Gracias por ver el video